Repasamos datos del negocio ganadero de Uruguay, una plaza más tranquila para todas las categorías, tanto en Invernada como en la hacienda para abasto y en exportación, ha habido recortes y los repasamos con estas placas. Arrancamos con la Invernada, el ternero liviano está a 140 kilos, promedio de 2 dólares con 51, recuerden que estos son promedios en dólares de la hacienda en pie, el kilo vivo. El ternero de 140 a 180, 2.45, el de más de 180 kilos 2.29, el ternero de exportación 2 dólares con 51, el novillito de 200 a 240, 2.03, el de 240 a 300, 1.96, el de 300 y 360 kilos 1.86, de más de 360, 1.74 y el novillo de Invernada 4.81, 1.73. Para la ternera hasta 140 kilos, valor promedio de 1 dólar con 99, de 140 a 200 kilos 1.93, de 200 a 240, 1.81, la de más de 240 kilos 1.68, la vaquillona 4.81, 1.70, las vaquillonas y vacas penianas promedian 665 dólares, la vaca de Invernada 1 dólar con 43 y la pieza de cría 354 dólares. Vamos a los precios de la hacienda para abasto, para el consumo, el novillo especial, promedios en dólares ahora, pero de la carne, el novillo especial 3 dólares 27 y el bueno 3.20. Y la exportación para el novillo especial 3 dólares 26, el bueno 3.22 y el regular 3.13.